Música Decirle a Rafael Cavada que es muy bienvenido a nuestra escuela y agradecerle por el tiempo que va a destinar a conversar con él. Gracias. ¿Quién fue su inspiración para hacer periodismo? Creo que si pienso en el periodista que yo veía cuando tenía 15 años y que me encantaba la pregalecida él era ese, Santiago Pablo. Y hasta el día de hoy yo considero a Santiago Pablo Luis por lejos el mejor reportero que haya existido en este país. Lo admiro mucho y tuve la suerte de trabajar con él. En toda tu carrera de periodista, ¿qué ha sido lo que más te ha marcado? Yo creo que siendo súper justo, lo que más me marcó a mí fue ir a cubrir un conflicto bélico como el que hubo en Irak, una guerra donde se murió mucha gente, donde hubo muchas cosas horribles, donde cambió la geopolítica de ese lugar y donde las consecuencias las seguimos viendo hasta el día de hoy. Sabiendo que estuviste al borde de la muerte, ¿te podría decir que te gusta el peligro? No, no me gusta el peligro. O no sé si me gusta el peligro. En realidad me gusta la emoción. Ando en moto, me gustan esas cosas así. Pero eso no tiene nada que ver con ir a una guerra. Una guerra es una cosa horrorosa. Yo no fui a una guerra para sentir la emoción de estar en el... No, no, es cierto. Uno va a una guerra y pasa mucho tiempo muy mal. Yo fui porque considero que los periodistas tenemos una labor súper importante en la cobertura de conflictos bélicos para hacer que esto no se repita. ¿Qué opinas sobre los noticieros de la televisión? ¿Y creen que les falta contenido? ¿Qué? Apaguen las cámaras. Como periodista, ¿qué me recuja el caso y les gusta más? El medio que más me gusta es la radio. Porque en la radio uno tiene tiempo, habla de muchas cosas, cuenta chistes, se ríe y crea una suerte de complicidad con la persona que lo escucha. Someterse a las preguntas de los niños es siempre una experiencia liberadora y gratificante. A mí me encanta porque además habían reporteado mi vida completa, sabían que me gustaban las motos, que me iba a ir a Uruguay, que había vivido por acá, de todo un poco. Es un orgullo poder formar parte de esto y decirle a los niños, tú puedes hacerlo, desarrolla tu curiosidad, desarrolla tus intereses, muévete, vuélvete inquieto, sé curioso, satisface todo eso que se agita en tu cabeza. Quizás el día de mañana tenga algún colega que salga. Quizás el día de mañana.